El cielo se ve bastante gris, aplomadón diría yo, nos dijeron que se esperaban lluvias aunque todavía no cae una sola gota, saquen sus paraguas. A los jugadores no les importa mojarse defendiendo los colores de su equipo y mucho menos a su afición, pero que no se muevan de sus asientos porque las acciones en la cancha bien merecen una buena empapadita. Un gran escenario para jugar al fútbol, tiene también un ambiente extraordinario. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Aprovecha el espacio abierto. Esto se llama magia señores, que desborde. Otra vez, que cabezazo bestial. La metieron, sube el gol al marcador. Y le exigió en el primer gol del partido. El segundo jugo que valió todo, el cabezazo simplemente la deco. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del árbol. Ya está por delante de su rival. Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Busca colarla. Despeja pernas con las uñas. La mete por ahí. La pasa. Milagrosamente le llega directo el balón. Ya despejaron el peligro. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Uno a cero el marcador. ¡Esta fue buena! Toledo. Encantadora, maravillosa. Su permanezca posición de balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. La patea hacia adelante. Balón largo que no llega a su objetivo. El árbitro pita es el final del segundo tiempo. Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido. Los jugadores se han entendido muy bien. Casi, casi como usted y yo en la narración. El marcador nos indica uno por cero en los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción. Aquí vamos de nuevo. Bueno, tal vez sea suficiente con el uno por cero y el equipo peque de precavido ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. No podrán ir más lejos. Busca su delantero. La juega hacia la derecha. Y ahora va largo. Aquí hay una posibilidad. Ay, carambolas. No puede ser. Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. Me quiero morir. ¡Ay! ¡Ay! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Impacta el arco! ¡Lanza el balón! ¡Eno es enorme, cabezoso! No la pudo clavar de cabeza. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Ay! 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 Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y va para adelante. La juega hacia el extremo. ¡Impresionante la jugada! ¡Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado! ¡Mete un balón a la olla! ¡Ah! Ha volto el peligro desviando a tiempo el centro, Saki en esquina. ¡Impactante Calecoso! ¡Otro disparo! ¡Y a la ocasión un gran gol! ¡Esto verdaderamente debería ser definitivo! ¡Sin duda alguna el más vivo de todos fue él! ¡Que aprovechó el ritmo de su enfrentamiento! ¡Aplauso bien merecido para este goleador fantástico futbolista! ¡Buena jugada y grandísimo gol! ¡Aplausos! 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 ¡El partido ya está liquidado! ¡Aplausos! 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 Magnífico recitante fútbol Su entrenador estará satisfecho Porque sus jugadores hicieron exactamente lo que debían Para lograr esta gran victoria A todos nos encanta ver el lado creativo del fútbol Los delanteros y sus goles Pero una buena defensa también es un arte Su organización y disciplina Les dio la victoria Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Megetref este que tengo al lado El señor García y Martín Olli Gracias por su preferencia Muchas gracias doctor García Una gran experiencia como siempre Señor Martín Olli